¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo vlog. ¿Cómo están? Buen día, hoy es viernes, son creo que las 11 y media. Estoy acá en el auto, estoy en el Carrefour. Primero tengo que ir a hacer algo, voy a ir a una inmobiliaria que está acá cerca a preguntar una cosa. Y después voy a venir al Carrefour a comprar dos cositas para comer hoy a la noche. Y después me voy para mi casa, fui al hospital, así que estoy de ambos bordos, elegí hoy. Está re lindo el clima, no hace frío, hay un solcito, no la verdad. Hermoso día. Y bueno, hoy tengo que estudiar, la semana que viene rindo. Así que estoy un poco atrasada con eso, pero nada, nada que en el fin de semana no me pueda poner. Hoy es un día bastante tranqui eso, o sea, termino de hacer estas cosas y ya me encierro en casa a estudiar. Mañana quizás es un poco más movido, sé que tenemos que ir a pagar el casamiento. Tenemos que ir a comprar y planear los outfits de la sesión de fotos del casamiento, que va a ser el sábado que viene, no mañana sino el otro. Pero bueno, no vamos a poder comprarlo la semana que viene porque yo rindo, Franco también, cursa. Entonces nada, va a ser un poco más tedioso, así que lo vamos a hacer ahora. Así ya lo tenemos listo y nada, veremos si se nos agrega algo más mañana, pero bueno, por el momento es eso. Así que nada, hoy es un día de encerrarse a estudiar, pero bueno, primero voy a ir a comprar y me callo. Bueno, listo, ya compré. Compré, bueno ahora les muestro bien, pero bueno, para hacer la tarta de verduras de hoy. Y nada, ahora sí me voy para mi casa. Bueno, como les decía, compré las cocas, va, no son cocas, pero bueno, ya saben, las que me gustan a mí. Y compré estas, miren, porque lo vi en un video y ya no me acuerdo en cuál, que una chica, creo que Brie Domínguez, la verdad que no me acuerdo. Pero creo que Brie Domínguez comía estas y les me gustaban, así que las compré para probar. Compré de este sabor también, que es de horneado de cebolla, es de masa madre y este es de jalapeño. Y compré dos de estos, porque en realidad esto lo voy a dejar para el fin de semana y esto tenía ganas de probarlo ahora. Así que nada, ahora lo voy a abrir, ya me lavé las manos, pero primero voy a guardar esto. Bueno, que bueno, compré una masa de tarta para hacer hoy a la noche, tarta de pollo y verdura. Y compré, bueno, crema para capaz ponerle un poquito a la verdura. Huevos, no me gusta comprar los del Carrefour, pero bueno, ya que estaba ahí necesitaba para la tarta. Compré asado para el fin de semana y compré esta tartera porque tengo una que es demasiado grande y no tiene estos como rebordes cómodos para poder hacerle el repulgue a la tarta, así que compré esta de Pirex. Queda para las tartas, para los brownies, estaba barata, estaba 9 mil pesos, es de 24 centímetros. La verdad que súper genial y marca Pirex, así que nada, eso fue toda la compra de hoy en el súper. Bueno, ahora sí, me voy a tirar a mirar tele, a comer eso y después de un rato me voy a poner a estudiar. Ya son la una, así que bueno, eso va a ser mi almuerzo, seguramente después tome mate como para completarlo, que me da mucha fe a cocinarme. Bueno, estoy probando esto y no tiene mucho sabor a nada. Está bueno por la textura, creo que recién ahora le estoy sintiendo un poquito el sabor a jalapeño. Va como un saborcito picante y está rico, pero no tiene mucho sabor a nada. Pero la verdad que para que no esté frito está rico, así que me parece una buena alternativa. Habría que probar el de cebolla, a ver si tiene un poco más de sabor, pero apruebo, me gusta, eh. Ay Dios, quiero venir a hacer un descargo porque la verdad que estoy re caliente, pero re caliente mal, porque odio las inmobiliarias, Dios, las odio, las detisto, no sé. Parece que no tienen ganas de vender, no tienen ganas de laburar, o sea, no te aclaren si una casa está media flojita de papeles, flojita de papeles, dígase, sin escritura o planos, que es una casa, hermano, tiene que tenerla. Que no te aclaren, que tengas que preguntar, vos le mandas un whatsapp, tipo, puedes contactarte, te tardan en contestar un día, tres horas, cinco horas, vos decís, dale, flaco, no, no es, tipo, que es una atención al cliente de ropa, que está todo el día vendiendo remera, que, no sé, que es algo que tiene tanto movimiento que no le podés contestar un whatsapp. ¿Tienes ganas de vender o no? Porque ya me rompiste las pelotas, te tengo que esperar hasta mañana, que me contestes si tiene la puta escritura, que es algo tan común en una casa. Uy, no, 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 estoy, eh, esperas, aparte, vos esperas hasta el día siguiente para que te contesten, no, no tiene. Dios, o te ponen desinsistís, o esperas encima hasta el otro día que te contestan, está reservada. ¿Y por qué no lo pones? ¿Por qué no lo sacás? Sacá el anuncio, vas a perder tiempo. Dios, no te cuesta nada borrar el anuncio. Entonces yo voy y le denuncio el anuncio, porque ella está vendida. O sea, tiene la opción, viste, por suerte para denunciar el anuncio, de que ella está vencida, vendida digo. Se lo denuncio. Y sí, borralo, me haces perder tiempo. Ay, no, 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 estoy enojadísima. Hoy fui a una inmobiliaria, que no me contestaban, a preguntar si tenía los putos papeles, porque no me contestaban. Te averiguo, los planos los tiene, la escritura no se sabe. Ay, Dios mío, pero esta gente... No puede vivir en el aire sin escritura, boludo. Te averiguo, fui a las... ¿Cuándo fui que fui al... Al Carrefour? A las once y media, doce del mediodía, fui. Son las tres de la tarde, no me contestó. ¿Tengan de vender la casa o no? Pues yo le dije, le aclaré. Si está la escritura, quiero ir a verla. Y luego, como, estoy interesada. No me contestó. Ya me tenés que averiguar, ya. Ya, mismo. Encima voy y le digo, bueno, estoy interesada en esta casa, pero, nada, soy abierta a otras cosas. Bueno, sí, tengo en tal lado, tengo otro, otra opción en tal lugar. Bueno, mostrame. No, si querés te mando. No me mandó todavía, no me mandó nada por WhatsApp todavía. O sea, no me quiso mostrar ahí. No sé. Ay, no, 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 no. O sea, me fui sin respuesta, básicamente. Si tiene planos, no tiene escritura, la casa con la que fuiste el SAI ni siquiera me mostró otras opciones. Me dijo, te mando, qué sé yo. Flaco, estoy sentada delante tuyo, no te cuesta nada mostrarme lo que tenés. Es más, me podrías vender mucho mejor. O sea, me podrías hacer el lente. ¿Quieres vender una casa? No, no entiendo. Si vos cobras comisión de eso, hijo de la gran... Estoy enojada. Adiós. Bueno, al final, no me pude todavía sentar a estudiar. Son las cuatro. Estoy guardando... No sé dónde está acá. Voy a guardar las valijas que quedaron del viaje. Las carrion. Así no están acá encorvando. Y me saco esto de encima, que sí o sí las tengo que guardar. Y como que las tengo que guardar. Y como que donde las guardo es como arriba. Ahí les muestro dónde es. Nada, tipo, vos acá es como la entrada a mi cuarto. Y acá arriba va una allá y otra va adentro de esa valija. Así que nada, la voy a guardar. Eso, esas dos cobijas van adentro de una de las dos valijas. Nada, es todo como un tetris. Así que me tengo que poner... Bueno, tampoco pude guardar las valijas porque una, que no es la mía, no está vacía. ¿Viste cuando? Ay, estoy con mal humor. Todo se puede hacer a la mitad porque todo es una garcha. Bueno, estoy así, con mal humor. Pero bueno, vamos a ponerle a onda. Voy a hacer mates para ponerme a estudiar al fin. Una catarsis con la primera de bichotas. Una catarsis acá, igual sí. Ahora en que saco la hierba. La señora hierba. Espérate, tengo que recargar el cosito de la hierba porque está vacío. Adivinen. Adivinen. Está vacío. Como siempre que lo tengo que usar, está vacío. Estoy a una gota de rebalsar. Pero no. Uno tiene que ser positivo. Estoy odiada. ¿Odiada, odiada? Hoy es un viernes de odio. No me la agarré con nadie, entonces no puedo descargarte con nadie. O sea, no puedo agarrar a nadie porque no es algo personal con nadie. Sino como que es un conjunto de un montón de cosas. Excepto lo de las inmobiliarias que se prendan fuego. Mirá. Mejor. Igual recién fui a una inmobiliaria que me queda acá cerca. Que no tiene anuncios en internet y eso. Entonces tipo, fui a ver qué onda. Qué tenían. Y nada, la verdad que un amor. No tenían nada que me sirva a mí. Pero no, la verdad que me explicaron súper bien. Me tomaron el contacto como para avisarme si entra algo. Pero me explicaron súper bien un montón de cosas que yo no sabía. Eso es un tema que lo hablaré mejor cuando esté resuelto. Tanto por sí o por no. Y explayaré bien a lo que me estoy refiriendo. Pero bueno. Voy a tomar mate y estudiar que un persiano se aprueba solo. Bueno, ahora sí. Lo que tengo empleados a hacer son mis famosas fichas. Tengo que estudiar farmacología. Miren la punta, qué lindo que es la portada. Es más re linda. Es como psicodélico. Bueno, nada. Tengo que estudiar fármaco. Tengo que estudiar. No, obviamente no voy a llegar a hacer todo hoy. Pero tengo que estudiar inotrópicos y diuréticos. Que son para el corazón. Y diuréticos es como para eliminar líquidos. Antiarritmicos. Que bueno, creo que todo el mundo sabe lo que es una arritmia. O sea, una antiarritmia. Arritmia sería cuando el corazón te rate irregularmente. En palabras criollas, digamos. Antihpertensivos. Bueno, todo el mundo sabe lo que es la hipertensión. Todo el mundo conoce a alguien con hipertensión. Antianginosos. Que es como angina. Es cuando te duele el pecho. Por causa cardíaca. Después tengo farmacología de la sangre. Y polipemiantes. Que bueno, son también fármacos para la sangre. Tengo que usar esos cuatro temas para el primer parcial. Mi gato casi se cae en el techo. Por perseguir palomas. Bueno. Bueno, y los perros enloquecieron. Porque odian ver al gato en la medianera y en el techo. Entonces, bueno, yo no puedo encontrar a este chiquito. Bueno, ya me venció. La verdad que es un gato de... Por suerte no se va. Pero está en el patio. Está en el techo de acá. Entonces, nada. No lo puedo vencer. No puedo vencer su... Con los perros de fondo, por supuesto. No puedo vencer su naturaleza. Lamentablemente. Y bueno, hasta que no se baje no van a dejar de ladrar. Así que yo me voy a callar un rato. Y cuando se callen, vuelvo a hablar. Va. Y bueno, nada. Al fin voy a poder empezar. Todavía me cuesta mucho pasar de ser la que está hablando a la que está escuchando un video de YouTube. Tipo, recién me iba a poner a ver un video. Y después dije, no, claro, tengo que hablar. Y si está el video de fondo no se va a entender nada. Pero bueno, igual voy a hacer una parte y una parte. Porque si no me muero de embole hablando yo sola. Yo soy de cocinar mirando algo, así que nada. Bueno, primero voy a sacar todas las porquerías que tengo acá arriba de la mesada. Bueno, vieron que ayer les conté que mañana tenemos que ir a elegir y planear el outfit que vamos a usar en la sesión de fotos preboda que tenemos. Me arrepiento de haberlo contratado. O sea, de haber elegido la fecha en la semana que viene, el fin de semana que viene. La realidad es que yo quería mandar... O sea, no es que me arrepiento. Pero la verdad es que estamos muy de full con los parciales. Siento que tal vez podría haber sido un poco más adelante. Pero bueno, yo creo que ya no le puedo cancelar a la fotógrafa. Porque me dijo que tenía eventos y qué sé yo. Entonces por ahí se reservó el fin de semana para mí. Me da pena. Entonces, tengo los antiguos resucios, ¿no? Sí. Entonces, no lo pongo a cancelar. Pero les juro que por mí lo dejaría para más adelante, tipo octubre. Porque estamos hoy a mil. Y se juntaron un montón de cosas. Pero bueno, hay que hacerlo. Ah, no les dije que me olvidé de nombrarlo. Y que por eso mañana también vamos a estar como un poquito movidos. Mañana voy a donar sangre. A la mañana. Acá cerquita de casa. Es la primera vez que puedo donar. Así que, bueno, nada. Concientizar. Vayan a donar sangre. Y inscríbanse como donadores de médula. Es lo que voy a hacer yo mañana. Es la primera vez que voy a poder hacerlo. Porque desde que soy mayor de edad, Tengo tatuajes, piercing. Cuando ya no tenía ni tatuaje ni piercing, Tomaba medicación. Que no podía donar. Nada. Recién ahora no tengo medicación. No me hice tatuajes un montón. Ni piercing ni nada. Así que estoy completamente sana para poder donar. Estoy contenta. Y bueno, nada. Me voy a inscribir también como donante de médula ósea. Nada. Eso, qué decirles. Estoy contenta. O sea, me olvido. Pero me tengo que convertir porque si no me ponga la alarma no me voy a despertar. Nada. Es... No, me parece copado. Para que la gente de la zona, ¿qué quiere hacer? Se quiere mandar una cagada. ¿Qué querés hacer? Se quiere subir arriba del mueble. ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés? ¿Querés subir? ¿Querés subir ahí? ¿Querés que te suba? ¿Querés sacar? A ver. Miren. Nosotros a veces nos entendemos tan bien. Miren, miren. Hijo de puta, quiere subir. Mírenlo, mírenlo a ese gato. Ese gato araña. Bueno. Me encanta lo consentido que es porque es una mugre ahí arriba. No limpias un montón de estar lleno de grasa y yo lo subo igual. Con tal de que el nene tenga su caprichito cumplido, yo voy. Bueno, a todo esto voy más de seis minutos hablando y no empecé a hacer la tarta. Así que vamos a empezar a cortar las verduras. Mírenlo, mírenlo a ese gato. Mírenlo a ese gato. ¡Suscríbete al canal! No sé si la ven ahí Está un poquito Ya Está un poquito ya más blandita También tengo picado el morrón Y yo no sé por qué No los tengo apoyados, pero bueno Y tengo este artefacto mágico Que pica el ajo Que no saben la genialidad que es No sé si se me escucha bien porque están al lado De la sartén, pero les quería mostrar Esto, lo fácil que pica ajo Nunca más volví a picar ajo Después de esto, acá hay dos ajos Miren, tipo Y lo bajás así y sale por ahí Y sale Todo picadito chiquito, miren Bueno, está ahí picadito A veces queda un montón ahí, pero vos tenés Este cosito que vos haces Y sale todo, es increíble Y después para limpiarlo No se falta ni que lo toques, porque lo abrís Y para limpiarle eso Tenés este cosito Que le raspás acá adentro Entra perfecto, o sea No se los puedo mostrar porque estoy con una mano Pero bueno Como que le rascás ahí Y sale todo Y después para limpiar los agujeritos Tenés esto Que entra perfecto, miren Nada, también me cuesta mostrarlo Porque estoy con una mano Pero Entra en los agujeritos Y le limpias Y le tiras para adentro Y no tocas nunca más el ajo La verdad que es una genialidad Yo lo amo Me salió un poquito caro Lo compré en Coto Pero la verdad que vale Mil por ciento la pena Lo amo Yo lo amo Y lo mejor es que no junta A olor a ajo O sea, no Lo puedes usar, no sé Para otra cosa No sé, no se me ocurre Pero No junta a olor a ajo O sea, vos lo pasás por abajo de agua Y no tiene olor Así que nada Es una genialidad Yo lo amo Bueno, cuando ya me queda así Con ese colorcito Muy marroncito Le voy a tirar esto Y voy a ponerle ya las verduras Bueno, cuando se cocine un poco esto Le voy a tirar las otras verduras Bueno Yo a los brócolis Cuando se descongelen Voy a cortarlos un poquito Y le voy a poner choclo Acá hay Bueno, no sé cuál es cuál Pero creo que esta es acelga Y esta es espinaca Todo esto Más eso Más queso Acá estoy descongelando Que es el cuartirolo Creo que les dijera otra vez Que cuartirolo Es mi queso favorito Para las tartas Estoy acá comiendo Las que sobraron Y dependiendo El jugo que largue Esto Le voy a agregar Por el momento Solamente le puse la manteca Que les mostré Pero bueno Si llega a no largar Juguito Y se queda un poquito seco Le voy a poner un poquito De aceite de oliva Y nada Una vez que estén blanditos Los morrones Voy a agregar eso Y ya estaría Bueno, en realidad Cuando se descongele Bueno, ya lo van a ver Pero cuando se descongele Los verdes Voy a agregar crema Condimentar y todo eso Y ahí sí Ya estaría cocinado Todo el relleno Les juro que no puedo parar De agarrarme el cosito ese Con la cebollita Y el morrón Me parece que voy a terminar Todo el relleno Antes de que se haga la tarta Literalmente está muy rico Bueno, nada Estaba viendo un video Voy a seguir viéndolo Y supongo que los veo Cuando esté listo el relleno Y bueno Ya está lista la tarta Perdón Todo sucio Pero bueno Ya lo limpiaré Bueno, está lista Ya la rellené todo Me olvidé de mostrarles el relleno listo Pero bueno Nada Estaba un poco mocho Todo el repulgue Porque nada Cambié de idea De forma de repulgue A mitad de hacerlo Y nada Esta es la Pirex La que compré Siento que está genial Porque no tenía uno En el que entre así De bien La tapa Miren que copado Adentro le puse quesito también Ahí se ve Le puse queso Y nada Se va al horno A cocinar Mi novia Ya está llegando De la facultad Así que Seguramente Esté lista Para cuando Llegue Tengo el horno Hecho un asco Tipo por adentro No sé si lo vieron Mientras voy a tirar esto Mientras les hablo Porque Hace un montón Que no encuentro No sé si lo habrán dejado De fabricar Porque era muy fuerte O no sé Pero es un montón Que no encuentro Limpiahornos El de El de Mister Músculo Era como una espuma Que lo inhalabas Y te quedabas Tipo Te ibas volando Era Re fuerte Pero La verdad que sacaba Toda la La mugreda Dentro del Del horno La grasa Que queda pegada Hace muchísimo tiempo Que no lo encuentro Entonces Hace muchísimo tiempo Que no limpio el horno Y está todo Sucio Horrible Un asco Pero bueno Ah Y en el medio Igual se nota Porque tengo el pelo mojado En el medio De De todo esto Me bañé Así que Estoy renovada Y ¿Qué más? Ah bueno Y estoy pasando A los clips Del vlog A la compu La idea era empezar A editarlos Pero no pude Porque Todavía se están descargando Pesan un montón Pasa que Esta vez me olvidé De poner Bajar la calidad En algunos clips No en todos En algunos Me acordé Pero Me olvido De bajar la calidad De los clips Creo que después Tengo que configurar La cámara Para eso Y pesan un montón Y como los tengo A pasar al drive Y después del drive A la computadora Es Un lío Pero bueno Porque no tengo Tengo el adaptador Tipo para Para pasarla A la computadora Así que Nada Tipo Pasarlo directamente Desde el celu Así que nada En esas Pero bueno Mañana seguramente Empezaré a editar Este vlog Que por lo que Creo Está quedando Bastante largo Pero bueno Espero que les guste Formato así Largo Y si no Me dicen en los comentarios Que les gusta Si es así largo Como este vlog O si les gusta Más cortito O sea que Haga O muestre menos cosas O haga de menos días O no sé Bueno Me dicen Buenas Buen día ¿Cómo están? ¿El sábado? Miren Ayer que les mostré Que me puse salicílico O no sé si lo mostré Lo mostré por historias Pero no me acuerdo Si hice un clip No importa Después lo veré Se me salió Para afuera Me lo exploté Hoy está Terrible Así que Hoy le voy a poner Voy a hacer la skin Que era acá Con ustedes Voy a poner el otro Sele ultra concentrado Para no O sea No me gusta ponerme salicílico Cuando voy a estar al sol Porque Me deja la piel muy sensible Entonces Nada No me gusta Voy a poner este Ya me lo puse ahí En el lugar del grano Me encanta que yo ya No tengo Imponidad alguna Y me muestro así Con eso Está muy terrible Pero muy terrible Igual está hinchado Porque lo exploté Pero bueno Nada Supongo que Más Más adelante en el día Se me va a ir bajando La hinchazón O no sé Espero porque Está muy Muy ahí Y bueno Nada Van a ser Las nueve En un rato Tengo que ir a Donar sangre Como les comenté ayer Y después Vamos a ir a desayunar Y después Vamos a ir a hacer una cosa Muy interesante Que Capaz les muestre Pero no les cuente bien Porque bueno Nada Como que Estoy en esa onda De Me da cosa Contar las cosas Antes de que sucedan Porque Siento que No van a suceder Si no Siento que no No pasan Si las cuento Entonces Mejor prefiero Contarlas cuando estén confirmadas Así que Tengan paciencia Que seguramente Cuando Si pasa Lo van a saber Porque yo lo voy a gritar A los 90 vientos Seguramente Bueno y ahora La crema Que me voy a poner También esta La de Effaclar Me estuve poniendo La La otra La que es como más Nutritiva Tipo más Para un poquito Piel seca Porque bueno Volví de viaje Esa no me la llevé Volví de viaje Con la piel Re seca Y bueno Y ahora que tengo Eso ahí Voy a poner Esta crema Qué placer El skin care Dios mío Quiero que hice algo Que no No se termine nunca Debería Debo comprarme Un contorno de ojos Que se me está terminando El mío Pero todavía no decido Si invertir O sea Si Comprarme uno De la Roche Posse Que sale Un huevo y medio O Si probar Con alguno Económico La verdad que no sé No 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 tengo esa decisión todavía Che me arde toda la cara Creo que el salicílico De ayer me dijo Toda la cara sensible Porque Había escuchado Que a gente Esto le ría Pero nunca Me ardió Y ahora Un poco Me arde toda la cara Básicamente Y Bueno Nada Listo Ya me puse Le tengo que poner El nombre Claramente Está demasiado presente Esperemos que más tarde no Estoy Echue un asco Con el pelo así Pero bueno Nada Bueno voy a seguir Tomando mate Que no me queda mucho tiempo Me voy a vestir Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Bueno gente Ya volvimos Estamos Va Mi novio está haciendo Asado Todavía no lo puso Pero Estamos en eso No llegamos a ir A la quinta del casamiento Así que seguramente Iremos a la tarde Y con eso También tenemos que ir A comprar la ropa Que les comenté antes Y nada Ahora estoy probando Las Las chips De Seguro morado Creo que Me gustan más Porque tienen como Más sabor Igual las horas Estaban buenas Porque Cuando agarramos Una que tenía sabor Era picante Así que está 10 de 10 Y nada Acá estamos De lo que Estoy diciendo La misteriosa Y no les estoy contando Mucho al respecto Recién fuimos a ver Una cosa Y la verdad Que yo volví Extasiada Pero mal Así que bueno Veremos Que se resuelve Que se resuelve De todo eso Y les contaré Pero bueno Nada Por el momento Todo bien Estoy acá En el sol Un poco Porque está Hermoso el día Me encantan Este clima Me encanta Yo odio el frío Y nada Bueno Acá Seguiré Voy a ver En qué momento Puedo meter Estudio Y tengo que limpiar Un poco la casa Porque está Sucia Sucia Veremos En qué momento Meto Estudio Y limpieza Bueno Me quedé re dormida Son cuatro y media Ya estamos yendo A pagar el casamiento Porque era hasta las cinco Igual Ahí no sabéis o qué Que sigue estando Que vayamos tranqui Así que Pero me re dormí Después de comer Estamos yendo Pagamos Y vamos al shopping A ver qué encontramos Para las fotos Y nos vemos en el próximo Buen día, hoy es domingo, voy a probar la mate, la yerba viral, esta que ayer fui al coto y la conseguí, y tenía ganas de probarla porque todo el mundo dice que está buena, que es como que tiene todas las características buenas de la yerba, acá como que no se lava, como que es rica, es suave, tampoco tan amarga, así que vamos a ver qué tal. Yo tengo yerba soy muy naive, o sea, tomo playadito y playadito. Compré la Canarias y me parece un poco amarga para lo que yo tomo, me gusta mezclarla igual, o sea, es rica, me gusta mezclarla, pero sola sola no la tomo, y después, no sé, la Merced, compré una que es como ahumada, esa está rica, pero suelo ser muy clásica con la playadita. Bueno, tiene un olor bastante parecido al playadito, bueno, y acá te da tipo las instrucciones para el mate, que es lo típico, ¿no? Quería ver si decía algo diferente, le voy a poner el mate, bueno. Saben que a mí no me sale hacer la montañita, como que siempre me queda así. O sea, me queda algo ahí, pero no me queda perfecto ni un pepe, pero bueno. Eh, ya está para poner la bombilla. Y servimos, esperamos que se absorba un poco más. Y listo. A ver. Muy tranqui, muy parecida a la playadita, así que aprobada. Sí, está buena. O sea, como que no es algo muy jugado, muy arriesgado, como que es un sabor muy normal, muy común, muy playadito. Me gusta, así que es como segunda opción de playadito, esta. Es más, le diría que es un poco más suave que la playadita. A ver, otra vez. Justo ayer estaba viendo el video del cazamiento de los que hicieron esta yerba para ideas, para tener ideas. Y bueno, nada, eso. Me gusta. Es muy, muy, muy suavecita, muy suavecita. Así que al que no le gusta tanto el mate, el que quiere empezar a tomar mate amargo y todas las yerbas le parecen muy amargas, creo que esta yerba está perfecta para empezar a tomar mate amargo. Muy tranquila. Esto es para cuando, no sé, vas a una reunión y a todos les gusta el mate diferente y tienen que coordinar y tomar de un solo mate. Esto, imposible que falle. O sea, no hay a nadie que le va a parecer ni muy amarga, ni muy fuerte. Y nada, así que, aprobada. Con respecto a ayer, que les mostré que fuimos al shopping, fuimos a, bueno, yo les había contado, pero lo repito, porque lo repito siempre todo 70 veces. Entonces, fuimos a buscar outfit para la sesión de fotos preboda, para las invitaciones, más que nada. Y no encontré para mí. Encontramos para mi novio y yo. Me probé de todo, no me gustó nada. Fui buscando vestido, pero no encontré. Así que capaz hoy vamos a ir a otro shopping, que es un poco más grande, a ver si encontramos algo. Y si no, bueno, no sé. En la semana no puedo, el viernes por ahí, pero muy jugada. No sé, no sé qué me voy a poner. Estoy nervioso porque no encontré nada. Y, nada, no sé. Espero encontrar hoy. Pero bueno, pasa que el video me va a quedar muy largo si lo sigo, así que yo creo que voy a dejar el vlog hasta acá. Acuérdense de suscribirse al canal, de darle like, de comentar. Por favor, si llegaron hasta acá, se merecen que comenten, que se fumaron. Todo el video. Gracias. Y, nada, síganme en Instagram, que esto es activa todos los días. Y nos vemos en el próximo vlog. Chau.